Este esquema muestra entonces los factores que nos interesa controlar. Uno, la carrera deportiva desde que tiene 10 años hasta los 35 en su época retirada. El desarrollo individual, la evolución de otros aspectos y el desarrollo académico vocacional. Si ustedes ven este esquema, se dan cuenta que desde los 10 años, con los niños que están en su pedate, nos interesa cómo se desarrolla hasta el alto rendimiento y se retira. Cómo es el infante, adolescente y el adulto. Cómo es su relación con padres, amigos, familia, con entrenador y con el entorno que tiene. Cómo es su formación primaria, secundaria, superior y su desarrollo de desempeño profesional. Este es el esquema que queremos que los atletas tengan en su mente y especialmente los entrenadores. Porque no puede ser solamente esperar del atleta una medalla, sino también esperar de él que contribuya a un mejor país. Esta entidad en la cual nos encontramos, el IDBD, en la cual tuve la oportunidad de trabajar, tiene en este momento al menos 50 deportistas vinculados profesional y laboralmente a los proyectos que desarrolla el IDBD. En nuestra dirección, un 70% del equipo nuestro, en unos dos grupos, fueron de Selección Colombia. Pero no por haber sido Selección Colombia, sino porque se prepararon académicamente para desempeñar labores administrativas, de derecho, de medicina, de psicología, de las diferentes áreas. En ese ejercicio, ustedes ven, hemos vinculado a muchas partes del país, muchas regionales del país, profesionales. Aquí están los módulos que proponemos, pero quiero concentrarme en este, en el programa de intervención psicosocial del atleta colombiano, por su sigla IPA. Bueno, esa es la propuesta que tenemos. Ahí están los padres que participaron de la propuesta, y lo que quiero contarles rápidamente, en el tiempo que me resta, 10 minutos, es, ¿en qué consiste ese programa de intervención? ¿Qué es lo que deberíamos o lo esperamos hacer? Desde el área psicosocial, con nuestros atletas. Uno, contribuir al desarrollo integral y hacer que el proyecto líder del atleta considere mejor. No, no deja al azar, nada. Todo debe estar programado. En el ámbito personal, socio-familiar y deportivo. Ese proyecto de vida, naturalmente, no es una responsabilidad solo de con deportes. Necesitamos aquí, federaciones, entes, patrocinadores y, por supuesto, la familia. La familia como núcleo y entorno principal que tiene el atleta. El personal, el socio-familiar y el deportivo y sus diferentes componentes. La asistencia a la carrera. ¿Qué estudiar? Un deportista de alto rendimiento no se gradúe en 10 semestres, 5 años. Le toman 6, 7, 8 años. No puede tomar todos los créditos. Estudia de manera virtual. Se capacita de manera virtual. Su vocación. Yo tuve una hermana que fue atleta de rendimiento 15 años. Solamente le faltó ir a Juegos Olímpicos, en la marcia atlética. Y 3, 4 regionales siempre le dijeron, queremos que sea nuestra entrenadora. Y ahorita hace poco, a todos con Carlos le dijeron, ¿quieres ser entrenadora? Ella dijo, no, mi vocación no es ser entrenadora. Fui atleta, pero mi vocación es ser administradora. Tiene opción de que yo me desempeñe como administradora de deporte, con especialización en economía y deporte en España. Estoy lista. Pero no voy a ser entrenadora solamente porque fui marchista de rendimiento. La retirada. ¿Cuánto cuesta a muchos atletas la retirada? Y cuando se retire, ¿qué hacer con ellos? Muchos de los atletas no están preparados para ellos. La formación continua. Hicieron su carrera. Empezaron a trabajar, pero interesa que estudien idiomas. Interesa que hagan especializaciones. Interesa que estén en estos espacios académicos. Y la parte académica de la clientes de SIDA. La parte de apoyos en educación, en transporte, en el tema de la alimentación. Y los apoyos sociales en la parte deportiva. ¿Qué hacer con su familia? ¿Con quién vive? ¿En dónde vive? ¿Qué condiciones vive? Esto es lo que hace el trabajo psicosocial. Hay una plantilla ya, un formato ya establecido. Estamos trabajando ya en ese propósito. Los niños, doctor Juan Carlos Peña, seleccionados e identificados de supera y intercollejado, tendrán ya, serán objeto ya de esta intervención. ¿Por qué entendemos que el proyecto de vida incluye, reitero, lo personal, lo socio-familial y lo deportivo? Nos interesan los tres elementos o fundamentos para lograr lo que queremos. Obviamente, en el ámbito del atleta, he dicho, ¿qué hacer? Esto ya lo hace España, lo hace Brasil, lo hace Estados Unidos. Muchos países ya están haciendo esto. Y nosotros queremos estar también en ese escenario. De responder por todos estos elementos que tienen que ver con la preparación y el rendimiento de un deportista. Lo hacemos, por supuesto, en el territorio y la reserva deportiva. Lo vamos a hacer con los atletas de alto rendimiento. Lo vamos a hacer en educación, en la transición que hacen del colegio a la universidad. Hoy supera, te entrega un bono condonable a los ganadores de 40 millones de pesos para que hagan universidad. ¿Qué carrera escoger? ¿En dónde? ¿En dónde tienen posibilidades de desarrollarse? Porque nada sacaríamos con tener atletas científicos que después en la universidad no pueden seguir entrenando. ¿Cómo adaptar la experiencia de un atleta de alto rendimiento al extranjero? Cuando están 15, 20 días, dos meses en Europa, en Asia. Cuando el idioma, la comida, el entorno familiar cambia. Bueno, eso antes era muy complejo. Hoy, atletas como Yulia, que ha restado dos meses en Japón, compitiendo y entrenando. Y otros atletas en muchas partes del mundo, entrenando y compitiendo. Así que, el reto es grande. Necesitamos el concurso de muchos. Y ustedes, por supuesto, de la visión sociológica, nos pueden ayudar a dar una mano muy importante en este propósito a lograr que estas fotografías se repitan con más frecuencia, con más atletas, al más alto nivel. Esto tiene, por supuesto, reitero, el apoyo del gobierno, el apoyo de nuestra elección, el concurso del sistema nacional. Y pensamos que es posible tener más y mejores resultados para el país y para que nuestro posicionamiento y liderazgo deportivo mejore. Agradecemos que ustedes, con sus investigaciones, con su capacitación, con sus experiencias, nos ayuden en este propósito. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Iván del PNEO. Les queremos recordar que el panel de preguntas para los conferencistas de la mañana será al finalizar nuestra siguiente conferencia. Voy a invitar entonces a la doctora Rosa López, el amigo de Venezuela, Universidad Radólica Experimental y Libertador, con nuestra siguiente presentación. Ella es presidente de la Asociación Internacional de Educación Física y Deporte para Niños y Mujeres y su línea de investigaciones en gestión deportiva, sociología y pedagogía del deporte. La doctora Rosa López, el amigo de Venezuela, nos va a presentar la influencia del deporte latinoamericano, asociaciones de investigadores y académicos. Bienvenida, doctora. El auditorio, todo suyo, le señaló con un aplauso a la doctora Rosa López de Venezuela. ¿Muy buenos días? Ay, no, buenos días. Buenos días. Buenos días. Good morning. Hay que despertarse un poco, ¿no? Bueno, cuando la doctora Rosa María Hoyos me solicitó hablar de este tema, yo le pregunté si estaba segura y por qué me pedía que hablara de esto. Creo que ese fue el primer impacto, ¿no? Y es un tema un poco complejo hablar porque tenemos que desnudarnos desde América Latina, un poco a ver cómo lo estamos haciendo en las organizaciones académicas. Y por eso, bueno, le doy las gracias a ella, a nuestra familia de Aleste, que permite abrirnos en estos espacios, y por supuesto a Colombia y a estas tres universidades que hicieron posible con deportes todo este apoyo que hay para que en esta plataforma podamos observarnos y analizar qué estamos haciendo con nuestras organizaciones académicas. Y por supuesto, no puedo pararme en esta plataforma y a pesar de esa relación de amor y odio entre educación física y deporte, sin felicitar a los hermanos colombianos por el mundial de fútbol y la excelente participación de la selección colombiana. Entonces, vamos a hablar un poquito del desarrollo de las organizaciones deportivas. La estructura de esta presentación, voy a hablar un poco de América Latina, luego de las organizaciones académicas, tomando como referencia el Consejo Internacional de Ciencias del Deporte y la Educación Física. Posteriormente, a nivel de las publicaciones, la globalización, un pequeño video, lo que yo creo, algo que me pareció muy interesante, el riesgo de una sola historia y luego un cierre. Y quiero hablar de esto porque esta región del mundo le da muchos problemas a las organizaciones académicas y aquí los representantes internacionales de otras organizaciones le podrán decir por qué. Como esta región es la única que las organizaciones académicas hablamos castellano o si queremos hacer lingüísticamente correcto, español. Entonces, el resto habla inglés en sus organizaciones académicas internacionales. Y eso hace que la visión a nivel internacional es que como que en América Latina no escribimos mucho. Esa es una perspectiva. Y hemos permitido que nos cambien y nos llamen al continente como sea, Suramérica, para referirse a todo. Imagínense, quitan un pedazo de México o nos llaman Américas. Mire, Asia, si ustedes ven el continente asiático, está más dividido en pedazos, ¿verdad? Pero ustedes no han oído que digan Asia, ¿verdad? Pero si dicen Américas. Y nosotros en el lenguaje lo hemos permitido. Entonces, tenemos que comenzar un poquito por posicionarnos en este aspecto y que, bueno, justamente el hecho del lenguaje ha permitido esa falsa visión a nivel internacional que nosotros no publiquemos, que no publicamos. Pero además, y yo siempre resalto esto en cualquier aspecto que me preguntan en el nivel internacional, porque muchas veces me preguntan ¿por qué hasta las siglas de ustedes no son en inglés? Y le digo, porque nuestros vecinos todos hablamos español, todos hablamos castellano, portugués, lengua romance. Y esa es la razón. Eso recientemente era una de mis explicaciones. Entonces, ¿qué se observa en nuestras organizaciones académicas y de desarrollo? Por ejemplo, seguimos con lo que es característico y que nos ha visto en muchos espacios, la educación postcolonial. En donde sabemos más de otras organizaciones externas fuera del continente que de las nuestras. Por ejemplo, hay mayor referencia aquí del Consejo de Ciencias del Deporte Europeo que de lo que pasa muchas veces en América Latina. Y esa es una de nuestras realidades. Pero también aprovecho y este pensamiento de Alejo Cánchez que es tan precioso acerca de qué somos nosotros en América Latina. Aquí hay muchos elementos fantásticos, maravillosos, que hay que resaltar. Pero lo tenemos que hacer nosotros mismos porque no podemos esperar que otro lo haga. Las organizaciones académicas son un excelente escenario para muchos espacios de compartir, de conexiones, de crecer. Las organizaciones académicas tienen una facilidad que no son sindicatos y que pueden, desde la investigación, aportar sin necesariamente tener que casarse o alinearse con las políticas de Estado. Porque los investigadores cuestionamos, son críticos. Pero al mismo tiempo, ellas y las organizaciones académicas deben ir creciendo para irse posicionando en los diferentes espacios. Ese crecimiento lo hace a través de la historia, pero un poco también a través del trabajo y de ese conocimiento que nosotros demostramos en nuestra área. Pero ¿qué sucede? Y este aspecto es muy importante. El conocimiento del sistema. Y el sistema es cómo funcionamos los académicos a nivel regional y a nivel mundial. Cómo hacemos nosotros para ingresar en esos diversos espacios. A lo mejor la última declaratoria, Mines, ¿estamos familiarizados con Mines? Sí, lo que no estamos familiarizados, que es la mayoría de este auditorio, es la reunión de ministros y altos funcionarios de gobiernos encargados para la educación física y el deporte. La primera reunión, en el año 78, y parece que cada 10 años se han ido reuniendo. La última fue en el año 2013, en donde invitaron por primera vez un grupo significativo de investigadores que trabajamos un año antes para diseñar algunas tendencias y a partir de los Mines hubo una muy famosa en nuestra región que fue Mines en Punta del Este, Uruguay. Y en esta quinta, bueno, salieron algunos aspectos. Pero de lo más interesante para la academia es que los políticos reconocieran la importancia que tienen las organizaciones académicas para apoyarlos en el desarrollo del deporte en tres vertientes particulares, que son la integridad en el deporte, la participación, la inclusión y la importancia de la actividad física y la educación física. Esos fueron los tres grandes lineamientos que nos dictaban. Pero cuando nosotros observamos los resultados, nos encantó que finalmente se reconociera públicamente que los académicos y los investigadores tenían un impacto en lo que ellos estaban haciendo y que también dijera, vamos a trabajar en conjunto. Yo voy a hablar del Consejo Internacional de Ciencias, el Deporte y la Educación Física y alguien me diría, ¿por qué escogió ese y no escogió otro? Porque nosotros los académicos por lo general tenemos referentes. Por ejemplo, nuestro referente cuando es publicación, decimos el Science Education Index, el de ciencia, si es en la región, cielo o latinés. Pero si es de organizaciones académicas, la organización académica que en este momento agrupa la mayor cantidad de organizaciones académicas es el Consejo Internacional de Ciencias del Deporte y la Educación Física, que fue creado en el año 58. Pero además, ellos no solo agrupan organizaciones académicas, también tienen federaciones internacionales de deporte, como FINA y otras, que tienen sus grupos de investigación. Agrupa universidades que se hacen miembros directamente y grupos de investigación. Y tiene aproximadamente unas 300 organizaciones. Está reconocida por el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico. Estas siglas, ¿verdad? Estas siglas es el grupo de trabajo de la UNESCO para la Educación Física y el Deporte SIGERES. Entonces, y la UNICEF, ellos son referentes. Y para algunos, que tenían información antes del Congreso Preolímpico y después de ICSERES, también forma parte de ese comité. Entonces, un referente. Ahora, aquí, nada más menciono, algunas de las organizaciones son 300, son muchas. Nada más, señalo el nombre de algunas que tienen algunos representantes de América Latina en sus organizaciones, que pueden ver la antigüedad, pero ya algunas de ellas han venido a esta parte del mundo. Por supuesto, ISA, que es la que tiene relación directamente con el ESDE. Y sin buscar una que sea más importante que otra, porque hay muchas que tienen una historia bien significativa, ellas, de alguna manera, cuando uno revisa desde los 60 hacia acá, son los que han hecho un poquito más de vida en Latinoamérica. A esto, aquí sale un nombre de cualquier cantidad. Como les dije, son 300, pero es para que ustedes sepan. Si hay de periodismo, hay una organización. Si hay de quinantropometría, hay una organización, todo. Yo estuve tentada de traducirlas en castellano. Y después dije que no, porque así es que aparecen. Y si usted busca la página web, así es que aparecen. No aparecen en castellano. Entonces, yo creo que ese es un principio para empezar a darnos cuenta de dónde estamos, cómo estamos nosotros ubicados. Y además de eso, yo también hice el estudio de las organizaciones regionales, pero las que comprenden las ciencias del deporte, la educación física, que son miembros de ISA. Y usted ve, aquí está la asiática, está la africana, está la europea, está la americana, que para ellos es Estados Unidos y Canadá. ¿Dónde estamos nosotros? Son discusiones que hay que hacer, referentes. Y ahí siempre me recuerdo que cuando nos vemos los latinoamericanos, los poquitos que vamos a los congresos paralímpicos, hoy en día llamados XEMIS, decimos, ¿y dónde estamos? ¿Por qué no hay latinoamericanos allí, en los grandes eventos académicos de mucha fortaleza? Porque tampoco nos hemos asomado. Entonces, ¿hay algunas organizaciones académicas en Latinoamérica? Por supuesto que sí. Y aquí yo menciono, por las que ustedes conocen, otras que se están desarrollando. La FIEP, más que verlo como Sudamérica o Centroamérica, tiene más a nivel de naciones. O sea, Brasil, por supuesto, la más grande, le sigue México, el tercero es Argentina, con una característica. Pero a nivel latinoamericano, para desarrollar un área de conocimiento en particular, así es como está. Y estas otras. Las anteriores están desarrollando sistemas de membresía. Muchas de estas no tienen sistemas de membresía. Y a lo mejor valdría la pena mencionar un poquito esto, que quizás es nuestro referente más antiguo de asociación que estuvo trabajando. Lo que sucede es que ellos se quedaron solo en los panamericanos, o sea, un congreso panamericano. Pero no hay una revista, o no hay una página web, o no hay membresía. Y de alguna manera se perdió esa relación académica que debe haber continuado y unir a los latinoamericanos en una macro asociación como existe en la europea, en la africana, etcétera, etcétera. Entonces, es importante revisar eso. Cuando hicimos el estudio de qué organizaciones de Latinoamérica están en ICSPEN, y vuelvo a insistir, no es que le haga propaganda, porque es el referente, siempre tenemos que tomar un referente, hay solo 10 organizaciones académicas de Latinoamérica que están registradas en ICSPEN, de 300 compañeros, de 300. de los cuales, una de México, una de Cuba, una de Venezuela y siete de Brasil. Podemos ser visibles, podemos demandar, queremos publicaciones en ICSPEN. ¿Dónde estamos? Entonces, comunicación es poder, por supuesto. Estamos nosotros conectados desde las visiones de organizaciones académicas, en línea general, muy poco. Y en línea general, en muchas organizaciones académicas, somos una estadística, pero no somos un referente para hacer investigación. Eso, hay que establecer una diferencia entre ser una estadística y entre otros ser un referente de personas que trabajan en el área. Y aquí, en esta área del mundo, hay muchísimo talento, gente buenísima. Pero, lamentablemente, no está afiliada o no está asociada con organizaciones académicas que lo puedan conectar y que se proyecte la voz de América Latina allí. Pero también existe otra realidad. Con esta realidad tenemos que convivir. Por eso, muchas veces, cuando dicen estamos conectados, bueno, realmente estamos todos. Ahora voy a otro referente. Así es, indiscutiblemente. Alguien puede decir, no me gusta el Banco Mundial. Eso lo podemos discutir. Pero es un referente. Y aquí está cómo se ven las investigaciones en el mundo y quién las hace. Hacia dónde están desarrolladas. Eso no tiene que ver con educación física y deporte. Es en general. Pero, si a eso le sumamos, entonces... Y yo hice una revisión de estos documentos que, a mi entender, han sido los más revisados en línea general porque nosotros, en América Latina, tenemos una base muy fuerte de educación física. Y hacemos las especializaciones posteriormente. Especialización o maestría, si es que las hay en los países respectivos. Entonces, al revisar este de Harman y el tercero, aquí está en revisión, que es uno de los que ha hecho las investigaciones mundiales acerca del estado de la educación física, etc. Y este... Creo que la primera alerta fue esto. En el año 2008-2007, cuando este documento salió, porque saben que las Naciones Unidas traducen posteriormente, sale en inglés y después en los idiomas de las Naciones Unidas, y una colega de Cuba, muy activa, me dijo, ¿por qué Latinoamérica en ese reporte solo tiene media página? Y yo no lo había observado. Y la cantidad de eventos que se hacen en América Latina es impresionante. Pero esto es un resumen. Y no estoy criticando a Harman, ¿ok? Al contrario. Creo que es uno de los que ha hecho mayor, o sea, mayor trabajo a nivel global. Pero así es como nos ven. Nos ven. Investigaciones en el área de educación física, a pesar de un creciente interés en Latinoamérica, se encuentran muy por debajo de Norteamérica y el mundo. Claro, cuando revisan lo que está en inglés. Aquí lo que es más visible, lo que se hace en la FIEP en Brasil, pero pasa desapercibido la cantidad de eventos que hacemos en la región, que son muchísimos, muchísimos. ¿Qué sucede? Hacemos eventos aislados sin la conexión académica. Sin la conexión de las organizaciones académicas. Y, claro, está creciendo, se nos han visto, se nos ha evaluado que el crecimiento es acerca de educación física y salud. Claro, por ahí un ímpeto, un movimiento muy grande que es agita mundo, que pareciera que es toda Latinoamérica, pero hay otras áreas que están siendo desarrolladas, pero no hemos sido visibles. Yo quiero, y llego aquí, a una... a un pequeño video. Yo no sé si alguno de ustedes lo conozca. Se puede abrir desde allí, no hay problema. Si quiere... Esta es una escritora nigeriana, no se abre todavía. Esta es una escritora nigeriana, que ella es muy largo, tiene 18 minutos. Yo solamente escogí una parte pequeña. Porque me pareció... Muchas veces nosotros decimos la culpa no es mía, la culpa es de otro. ¿Cómo nos podemos evaluar y revisar? Y comienza en el momento que ella va a Estados Unidos a estudiar y está en una... hablando... o sea, las visiones que tenía su compañera de cuarto acerca de ella. El video está en inglés, pero tiene subtítulo en castellano y en francés. Ahora sí. Ahora sí. She assumed that I did not know how to use a stove What struck me was this She had felt sorry for me even before she saw me Her default position toward me, as an African Was a kind of patronizing, well-meaning pity My roommate had a single story of Africa A single story of catastrophe In this single story, there was no possibility of Africans Being similar to her in any way No possibility of feelings more complex than pity No possibility of a connection as human equals I will say that before I went to the US I didn't consciously identify as African But in the US, whenever Africa came, people turned to me Never mind that I knew nothing about places like Namibia But I did come to embrace this new identity And in many ways, I think of myself now as African Although I still get quite irritable when Africa is referred As a country, the most recent example being my otherwise wonderful flight from Lagos Two days ago, in which there was an announcement on the Virgin flight About their charity walk in India, Africa and other countries El problema con las historias únicas es los estereotipos que crean Las falsas imágenes Y nosotros de alguna manera hemos permitido eso Porque no podemos hacer, yo no sé si en toda América Latina fue famoso este libro Que era una literatura muy humorística Que era la culpa es de la vaca Entonces la culpa siempre es de otro, no la responsabilidad que debemos asumir Nosotros los académicos tenemos que ver, tenemos que ver cómo hacemos Para que la información emerge Yo, este cuadro es bien interesante ¿Cómo no hay investigación en castellano? Si nosotros somos el segundo idioma nativo más hablado del mundo El segundo Y hablo de los idiomas nativos porque cada quien se siente mejor escribiendo en su lengua Que es obvio Entonces cuando uno revisa las bases de datos Observa que sí hay investigación Hay solo dos idiomas en el mundo que tienen más hablantes Los no nativos que nativos Que son el inglés y el indonesio El resto, español, es un segundo Hay una fortaleza allí Nos hemos dedicado a escribir, a compilar, a organizarlo Hay que revisarlo Esta cita de un escrito que hizo Margar Ricardo recientemente Y Margarita es una de las grandes líderes En el área de la educación física Presidenta de Ixpen Ella señalaba en esa unión que se está tratando de hacer Entre la gente de la salud La Organización Mundial de la Salud Y lo que es la academia Es que nosotros como ONG Porque somos organizaciones no gubernamentales No nos hemos unido No hablamos fuerte Y permitimos que otras FIFA, las más grandes Sean las que tengan los mayores espacios Entonces nosotros por supuesto Tenemos que de alguna manera unirnos Para que el discurso que queremos hacer llegar El mensaje por supuesto Cale en la sociedad Y en los organismos internacionales Obvio, esto no es fácil Y no quisiera O sea, esta historieta de Mafalda acá En donde critica Hace una crítica bien interesante Y a pesar de lo que señala Jim No podemos permitir que nos sintamos De esta manera y que nadie nos va a escuchar Al contrario Hay que fortalecerse unidos Para ver cómo hacemos Que nuestras organizaciones académicas Sea un referente Sea un referente A nivel internacional Hay organizaciones que nosotros Debemos tocar Y que a lo mejor no lo hemos hecho Pero que están allí El mejor ejemplo A lo mejor lo tiene la Unión Europea Y lo da algunos proyectos Que se han hecho Para educación física Y de esporte Para el desarrollo de la región Nosotros tenemos que hacerlo Pero también tenemos que aprender A hablar el lenguaje de los políticos Tenemos que aprender Sin vender nuestros valores Pero hacer investigación Y señalarles Cómo esta investigación Tiene un impacto Puede ser significativa ¿Y por qué lo digo? Porque toda esta gente Ya tiene personas Trabajando de otras áreas Del conocimiento Y nosotros De educación física y de esporte Hemos sido muy tímidos O muy Cada quien Esfuerzo separado Y con esfuerzo separado No impactamos Y trae a colación Y es muy importante Latif Amusa Es como el segundo papá De la educación física En África Y él Lo puede leer Aquí hay alguien Que tenga discapacidad visual Si no hay No necesito leer La cita Pero básicamente Es que hemos seguido modelos Pero esos modelos No necesariamente Han hecho desarrollar Nuestra En el caso de Habla de educación física Pero en nuestras mismas organizaciones Y ya posteriormente Les voy a demostrar Entonces En el contexto global ¿Tenemos oportunidades? Sí Tenemos muchísimas Muchísimas Tenemos mucho que decir A pesar de Que lo que señala la literatura Es que tenemos Muy poca investigación Y que Somos El continente Que menos miembros Tiene registrado En la organización Más grande Académicamente A nivel mundial Nosotros tenemos Y yo lo diría así Unas fortalezas Muy grandes En nuestras organizaciones Las organizaciones emergentes Son organizaciones Bastante jóvenes Que podemos aprender De los otros errores Y transformar Cómo hacemos Para unirnos Hay gran participación En interés Nuestra región Es una de las cuales La gente asiste No porque tiene una ponencia Pero también Porque quiere aprender Hay otros lugares Del mundo En donde los participantes Son solos Porque tienen una presentación Y si no tienen Una presentación No va Eso no sucede aquí Usted puede verlo En un evento En una universidad O en otro Donde reúnen Cien Doscientos O como el caso De México Hay una universidad De doctor Manoel Mil personas Y Brasil También cualquier cantidad Asisten Muchas personas Más allá De que sea Por el interés De tener una ponencia Hay muchas áreas Que explorar Y esta es una zona Onde hay una gran pasión Para el deporte Pero más importante Hay una inversión Gubernamental Significativa En esta región Pero que está dispersa A nivel agregado Cada quien hace pedacitos Y no nos unimos Y hay universidades Que hacen eventos Bien interesantes Pero no se conectan Dentro de las organizaciones Internacionales Al menos Para que esas organizaciones Internacionales Sepan La investigación Que se está haciendo Que no entiendan Pero eso no quiere decir Que no estemos Haciendo el trabajo Entonces Creo que allí Hay una fortaleza Bien interesante Muchas organizaciones Internacionales Y en otros espacios No tienen Como en nuestro evento 12 conferencistas 14 conferencistas De esa naturaleza Esto pasa en esta región Pero porque hay un apoyo Hay que ver Como unimos Esos esfuerzos La globalización Nos da mucho miedo Hay muchos retos Y entonces Las organizaciones Internacionales No nos van a aplastar Etcétera Pero Las amenazas Las amenazas Las tenemos Entre nosotros mismos Parecernos A quien Tenemos que crear Nuestra propia identidad Dentro de las organizaciones Académicas Nosotros tenemos Mucho Y yo les voy a decir Una anécdota De este último Que se llama PEI Que es el programa Estímulo e investigación Que tiene el Ministerio De Ciencia y Tecnología Y también lo pueden tener Otros países Y hace como 5 años Cambiaron el sistema Y las publicaciones Que eran en inglés No iban a tener El mismo valor Que castellano Las de castellano Iban a tener Un valor más alto Y salimos varios Académicos Y me incluyo A decir Pero ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué lo están haciendo? Queremos promover Que la gente Escribe en inglés Y nos dieron Una respuesta Muy sencilla Había un área De conocimiento Biología Y que no Tiene relación Con esto Pero Esto es una realidad Que los investigadores Que los investigadores Registraban El 90% De sus publicaciones Eran en inglés Solo 10% En castellano ¿Cómo ayudaba A fortalecer La literatura En castellano? No había forma O sea Imposible Entonces había que Cambiar el sistema De evaluación Cuando dijo eso Realmente Sentí vergüenza Y dije Bueno La verdad Que hay que revisar Si pareciera Porque pareciera Que nosotros Nuestros académicos Lo hacíamos en inglés Porque queríamos Que nos vieran afuera Y queríamos ser atractivos E irnos a trabajar afuera Más que en la propia región Entonces Eso es Cuando digo Una amenaza Pero está dentro De nosotros mismos O Que queramos Que nuestras organizaciones Se parezcan A otras existentes En otras regiones Nosotros tenemos Que servir A los intereses De la región Las organizaciones Académicas Porque si no No vamos Vamos a servir Los intereses De otros Y le coloco El ejemplo Dos ejemplos Uno ¿Por qué las siglas De nuestras organizaciones Tienen que ser En castellano? Cuando me preguntan A nivel internacional Porque todos Nuestros países Vecinos Hablan castellano Entonces Dicen Pero es que Lo hacen muy difícil Para nosotros Los que hablamos inglés Bueno Y la historia Ha sido tradicionalmente Que nosotros No nos comunicábamos Ni siquiera Nosotros mismos Por eso Que eso Tenemos que verlo Como una posibilidad Que se transforme En una fortaleza Para nuestras organizaciones ¿Ok? Y el otro aspecto Que también Es sumamente Importante Cómo empezar A hablar Desde nuestras Propias voces Y no tener Una sola historia La historia Que está afuera Sino la que está Dentro Y si alguien Quiere hablar O trabajar Con nosotros Bienvenido sea Que es lo que Han estado haciendo Estas nuevas Organizaciones Emergentes En América Latina Me parece Me parece Que es muy Muy importante La debilidad Afuera nos dicen Lenguaje Será en la medida Que nosotros Lo permitamos Pero también Tenemos que fortalecer A nuestra gente Si a nivel internacional En las organizaciones Necesitamos Que uno de nuestras personas Sea ubicado Es muy fácil Miren Recientemente Alguien del Consejo Internacional Para la Excelencia Del Entrenamiento Que es una organización Bien Que tiene mucha fortaleza Trabaja con entrenadores Deportivos Me decía Mire De América Latina Es la región Donde tenemos Menos representantes Si sale uno Que quiere Lo colocamos Directamente En China ¿Cuál es el problema? No habla inglés Pero a lo mejor No lo hablo yo Pero lo habla el otro Que está aquí No lo habla el que está Venezuela Pero lo habla el que está Colombia O lo habla el otro Vamos a ayudarlo Para que América Latina Esté representada En esas organizaciones El otro elemento Discutir Es ¿Para quién Escribimos? La comunidad académica Son un poquito Nosotros nos empeñamos En escribir Para los baremos Que son sumamente Importantes Pero que no nos entienden Los maestros Y no nos entienden Incluso los políticos Cuando queremos Que impactar Una política Deportiva Tenemos que De alguna manera Transformarnos Podemos llegar Con 30 páginas A un político Vamos a resumirlo Y hacemos en una página Para que tenga Un impacto Tenemos que Manejar Esos escenarios El otro escenario Que tenemos que manejar Cuando nosotros Vamos a trabajar Con una revista Vemos cuántas revistas Tenemos en la zona De esa naturaleza Necesitamos más revistas De esa naturaleza Académica Super rankeada Y que pasa Con otro tipo De población Que necesite leer Acerca de la importancia De la educación física Pero que no va a entender Nada Cuando empieza Nosotros empezamos A hablar De los términos Estadísticos O incluso De los términos Cualitativos Pero que lo entendemos Nosotros Pero no lo entiende El maestro De la escuela Entonces Nuestras organizaciones Tienen que ver ¿Cómo evaluamos? ¿Hacia quién? ¿Para quién inscribimos? Porque queremos llegar A una población Mucho más grande Tópicos Yo creo que aquí tenemos Unos tópicos Únicos Impresionantes Dentro de nuestra región Que deben ser trabajados acá El trabajo comunitario Que se hace en América Latina Es distinto A que se hace en otras partes Pero lo tenemos que hablar nosotros Porque conocemos La particularidad De nuestra propia gente Por ejemplo El deporte indígena Y el deporte tradicional Mucha gente no entiende Que tenemos las dos variedades Que tenemos las dos vertientes Y lo tenemos que hacer nosotros Recientemente En una discusión Y a los monjones No, no se puede recordar Porque él es miembro Del comité editorial De Ixpe Y allí cuando Ixpe va a hacer una publicación Y dijo Deportes tradicionales E hicimos la pregunta ¿Y qué pasa con los indígenas? Y la gente dijo Se sorprendió Y hubo que explicar Que en nuestros países Existe eso Pero no solo nosotros En África Todos los que tienen Una historia de colonización Eso es normal Entonces tenemos que hablar El fenómeno Del voluntariado En América Latina Y les parece espectacular Porque hay gente aquí Bellísima Que hace un trabajo Bellísimo Pero hay otros también Que son voluntarios En organizaciones deportivas Que están allí Para enfrentar Cuotas de poder Entonces Son dos visiones Bien interesantes Pero que somos nosotros Los que podemos hablar Desde esa perspectiva Y qué hablar Y esto lo dejé Hacia propósito De este comentario Porque creo que En América Latina Los movimientos Femeninos Han sido bien significativos Bien importantes Mujeres que han hecho Trabajo No solo a nivel Como deportistas Dirigentes Trabajos increíbles ¿Qué hacemos al respecto? Tenemos nosotros Que hacerlo Pero nos cuesta Muchas veces Conseguir Que no escriban Acerca de esa sala Para la reflexión Bueno Lo que no se escribe Se pierde Lo que no se publica Ah Nosotros tenemos que saber Dónde publicamos Nosotros tenemos que saber A dónde queremos impactar Por qué Tenemos que hacer Ese análisis Ese estudio A lo mejor dentro De nuestros países Y las organizaciones Que son regionales Como las que están presentes Acá También hacer Bueno Hacia dónde queremos Nosotros Impactar Por ejemplo Si alguien me dice Bolivia Yo diría Y aprender No mire Yo soy de Latinoamérica Pero yo no soy de Bolivia En educación física O sea Aprender a decirle A la gente eso Porque el ejemplo Que decía ella De que se confunde A África A veces con un país También pasa con Latinoamérica Y le digo Más a menudo De lo que nosotros Creemos También El otro elemento Interesante Participar en eventos Académicos Es proyectar al país Es proyectar Una nación Nosotros también Tenemos que hacer Que nuestros entes Que nos apoyan Comprendan eso Porque no es solo Proyectar a la universidad Y a cada quien Pero también Somos embajadores Cuando vamos A diversos espacios Hablar De diferentes Experiencias En algunos espacios Y a lo mejor Le ha pasado a uno de ustedes Ustedes son el único Referente de América Latina Entonces decimos ¿Por qué no hay más? Y hay esfuerzos Claro que sí Pero muchas veces Dispersos Al observar Las organizaciones Cada quien Tiene que hacer Un análisis Las organizaciones Son políticas Claro que sí Pero que el ser social Es político Por naturaleza Entonces Todas Pero tenemos que revisar Bueno A cuál queremos estar Cuál es nuestra área Organizaciones Hay muchas Pero tenemos que revisar Bueno Cuál sirven Nuestros intereses Muchas gracias Obrigada